El transporte público es un derecho que debe ser garantizado. Las pésimas condiciones en las que viajamos y los riesgos que corremos por usar el tren son consecuencias de la política que ha privilegiado el negocio de los empresarios y algunos funcionarios por sobre las necesidades y derechos de los usuarios y a la absoluta falta de control por parte del Estado. No podemos aceptar la criminalización de los ferroviarios, trabajadores del tren, usuarios, ellos también y sus familias, pues ambos somos víctimas y padecemos el deterioro de nuestro sistema ferroviario. Queremos la recuperación del sistema ferroviario nacional, la reestatización real bajo control de usuarios y ferroviarios. Las organizaciones de usuarios estamos en marcha. Pedimos a todos subid este tren por un transporte público seguro y digno para todos. Los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de ONCE hemos decidido participar, adherir a esta marcha, a esta convocatoria hecha por los trabajadores ferroviarios, porque sabemos que fueron los trabajadores ferroviarios los que venían denunciando el vaciamiento de los talleres, las condiciones en que se viajaba. Sabemos que si los hubieran escuchado, igual que si hubieran escuchado a los usuarios, igual que si hubieran leído los informes, mi hijo y muchos hijos no estarían muertos hoy. Los familiares, desde hace 18 meses, luchamos por justicia, para que todos, todos los responsables de la masacre de ONCE, de la de Flores, de la de Castelar, porque son todos los mismos, terminen presos, enjuiciados, condenados y presos. Los responsables de tanta muerte no está entre los trabajadores, está entre los funcionarios y está entre los empresarios, que se llevaron toda la flota de los perrocarriles, toda, y se la siguen llevando, y se la siguen llevando. La reestatización de los perrocarriles no es el quite de la concesión a un grupito para dárselo a otro, eso no es reestatización, aunque así quieran llamarlo. La revolución ferroviaria no es pintar trenes, no es poner plasma, y que en menos de un año mueran personas de nuevo arriba del tren. Eso no es revolución ferroviaria. Claro que sí, como en el caso de Juan, como en el caso de Graciela, de Roberto, de Vanessa, de un día para el otro la vida se te parten dos, perdés muchísimos sueños en un segundo. Pero también nace de ese mismo dolor la necesidad de justicia y de la de lucha. Y por eso estamos hoy acá, representando el grupo de familiares de la tragedia de once. En el documento que leímos ayer, al cumplirse dieciocho meses, hacíamos alusión al eslogan de campaña del Frente para la Victoria en la última paso. Y decía, en la vida hay que elegir. Y nosotros decíamos, claro que se puede elegir, obvio que en la vida hay que elegir. Y ellos durante los últimos años, claro que eligieron. Eligieron cuidar a Jaime. Eligieron dejarlo, robarse todo lo que pudo. Eligieron a Schiavi. Eligieron a los iriglianos. Eligieron al sindicalista corrupto, mafioso y asesino de Pedraza. Culpable de la muerte del compañero Moreno Ferreira. Ellos eligieron a los delincuentes y a los asesinos. Nosotros, los de aquí, los familiares o frente, los trabajadores y los usuarios, elegimos la lucha. Elegimos para mirar para adelante y elegimos unirnos. Por eso celebramos muy fuertemente que hoy estemos unidos más allá de cómo votemos y de cómo pensemos. Lo que piensa es qué ferrocarril necesita, cómo necesita viajar, cómo necesita sentirse seguro cuando se sube a un tren todos los días, cómo necesita defenderse un puente de laburo, cómo necesita tener los recuerdos que necesita para mantener la seguridad cotidiana. Porque creemos que es imprescindible en un terreno en el que se plantea la reestatización del ferrocarril, la participación de trabajadores y usuarios como factores fundamentales en el hecho de recuperar un tren para todo el pueblo argentino. Nosotros no hablamos cuando un trabajador no se comporta profesionalmente, pero tampoco somos giles, porque de cuatro personas que mostraron que fueron 39.000 grabaciones, no representan a los trabajadores y no pueden ser. Y no puede ser que sean tan mugrientos para ensuciar a la clase trabajadora que vino enfrentando todos los planes de privatización que enfrentamos a la dictadura, que enfrentamos cada vez que hizo falta al poder. No puede ser que estos mugrientos que vienen están un tiempo y después se van. Como se van a ir dentro de muy poco, quieran ensuciar a nuestra clase, porque no hay nada más importante que los trabajadores en este país. Estamos cansados de ver el mundo al revés. Pretenden echarle la culpa a los trabajadores. Los trenes no andan mal por tres o cuatro casos. Los trenes andan mal porque estuvieron choreando durante los últimos 15 años la burocracia sindical, los jaimes, los luna, los heridos, los ratazos. Por eso andan mal los trenes. Porque, compañeros, vimos la película. Vimos claramente cómo desde el gobierno se fue llevando a nuestros trabajos a lo peor, a las terciarizaciones. Vemos a los compañeros de Erso, vemos a los compañeros en su momento de JB, de tantas empresas que están peleando por recuperar su puesto de trabajo como corresponde. Y algún distraído puede preguntarse malintencionadamente cómo puede ser que todos los problemas pasen en el Sarmiento. Ahí vimos el mes pasado tres carrilos en el Mitre. Vemos todos los días cómo los trabajadores de la empresa Ferrobaile hacen malabares para que anden trenes que están rotos, en talleres con pisos de tierra, sin herramientas, sin ropa, con la mayoría de los compañeros contratados por más de 10 o 15 años. Ahí vimos cómo en el Belgrano Sur una locomotora se metió dentro de la estación o cómo en el San Martín chocó un tren de la empresa Ferrobaile porque tenía los trenes, tenían los frenos mal arreglados por falta de mantenimiento y falta de respuesta. Hace muy poquito, hace dos días, el comandante de la revolución ferroviaria Randazzo dijo que se iban a restatizar o que se habían restatizado tres líneas. Compañeros, no nos mientan más. Ya sabemos que esto no es restatización. Mientras que los empresarios sigan al frente de estas empresas, no es restatización, es seguir manteniendo los negocios del triángulo de la corrupción. Por eso, compañeros, a nosotros también nos pareció fundamental esa asamblea general que tuvimos que votó venir acá. Porque dijimos, tenemos que juntarnos con los usuarios, tenemos que juntarnos con los familiares, que son tan víctimas como somos los trabajadores. Juntos tenemos que salir a dar una respuesta. Muchas gracias de todo corazón a los familiares, a los usuarios, a todos los compañeros de las distintas organizaciones que nos vinieron acompañando. ¡ oraz resort dictatorial! ¡Gracias! 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 ¡Fuera!